Un, dos, y... Una sartén sin manda me dio mis regras Cada vez que me rieño me dueño a ella Viene a por ella, viene a por ella Una sartén sin mando me dio mi suegra Que no te veo ¿Por dónde vas a misa? Que no te veo ¿Por dónde vas a misa? Que no te veo ¿Por dónde vas a misa? Que no te veo ¿Por un empedradito? ¿Qué han hecho nuevo? ¿Qué han hecho nuevo? ¿Qué han hecho nuevo? ¿Por dónde vas a misa? Que no te veo ¡Peno! Zanahorias, borrachas, pon de centeno Zanahorias, borrachas, pon de centeno Zanahorias, borrachas, pon de centeno Encienando la tripa, todo está bueno Zanahorias, pon de centeno Todo está bueno Todo está bueno Zanahorias, borrachas, pon de centeno ¡Olé! Pues es que yo no puedo...